Bueno, el suelo es un 50% de fase sólida y un 50% de poros. Esos poros, lo importante que son de distintos tamaños, de distintos diámetros, porque cumplen distintas funciones. Gran parte en estos ambientes, como estamos acá, en la zona de influencia de Bahía Blanca, gran parte del rendimiento de los cultivos no necesariamente depende de lo que llueve durante el cultivo, sino de lo que el productor pudo almacenar antes de la siembra de los cultivos en esos poros. El manejo, en particular, la ganadería, la presión que hacemos con los cultivos, incide sobre esta distribución de tamaños de poros, con lo cual puede o no favorecer la entrada del agua al suelo y puede o no favorecer el almacenaje para que esa agua después la puedan usar los cultivos. Bueno, en estos ambientes nos pasa eso con los cultivos. A veces, teniendo agua en el suelo, por falta de estos macroporos, de esta cañería que tiene el suelo, por pérdida de parte de esos poros, el agua de lluvia no entra bien, no circula bien y los cultivos, a pesar de tener agua, no rinden bien. Entonces es un tema que tenemos que vigilar, que controlar, porque puede ser que pongamos mucho esfuerzo en comprar una buena semilla, buena genética, controlamos malezas, controlamos insectos, controlamos enfermedades, fertilizamos y, sin embargo, el cultivo no cubre las expectativas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tenemos parte del alrededor tapado. Y eso es lo que nos pasa en los campos. Quizás, independientemente de la lluvia y del suelo que tenemos, tenemos que estar, por lo menos un mes antes de la siembra de un cultivo, estar evaluando cuánto combustible tenemos en el tanque para poner en marcha un cultivo y saber que ese cultivo, digamos, cuántos días biológicamente puede transitar esperando una lluvia. Ese sería, digamos, como un seguro que tenemos que nos permite de alguna manera alentar una siembra o desalentarla. Decir, bueno, hasta que no encuentre una estación de servicio no me voy del pueblo porque no tengo combustible, ¿no es cierto? O decir, bueno, me arriesgo, en este lote tengo combustible y presumo que en los próximos 200 kilómetros voy a encontrar algún pueblo con alguna estación de servicio. Ese es básicamente el ejemplo que podemos dar, ¿no es cierto? Que después de un periodo sin lluvia no todos los suelos están secos y después de un periodo con lluvia no todos los suelos tampoco están llenos. Que nos llama la sorpresa, digamos, de que a lo mejor dos lotes que están a la par tienen distinta condición hídrica, ¿no es cierto? A pesar de que al estar el hambre por medio le ha llovido lo mismo posiblemente. Pero la relación a veces que existe entre el suelo, la cobertura, ¿no es cierto? La dinámica, cómo entró el agua en cada uno de los lotes es distinta porque vienen de distintos manejos y cómo se escapa el agua de los lotes es distinta. Entonces en ese balance de que en un suelo entra mejor el agua lluvia que en otro y que por falta de cobertura se pierde más rápido en uno que en otro hace que después de a lo mejor de 45, 60 días de no llover la condición hídrica de los suelos sea distinta a pesar de que estén separados por un alambre. Entonces esas serían, digamos, las cosas que tenemos que empezar a manejar que son cosas muy sencillas, digamos, con un barreno, con una pala directamente lo podemos hacer y simplemente es tratar de en el primer metro o hasta lo que sea hasta La Tosca, ¿no es cierto?, poder tener esa información como para poder alentar o desalentar una decisión según, digamos, la estrategia que estemos llevando adelante, ¿no es cierto? Hoy la gran parte de los sistemas de producción del país, del garbanzo en Salta, del algodón en el Chaco, la soja en la pampa húmeda, ¿no es cierto?, las pasturas, digamos, en las zonas de sistemas mixtos están afrontando una necesidad de manejo de tecnología y de procesos. Hoy la producción de grano, la producción de forraje está siendo afectada por algunas propiedades del suelo que cambian en el mediano plazo y que no las puedo manejar en el corto plazo porque no las puedo comprar. Las tengo que generar yo con mi manejo. Entonces, de ese punto de vista, dentro de las instituciones del país, el INTA casi tiene la exclusividad. Es decir, hoy los laboratorios privados hacen química, porque la mayoría no son ingenieros madronos, hacen química, hacen análisis de pH, nitrógeno, fósforo, materia orgánica, pero no hacen física del suelo. Y manejar física del suelo, manejar procesos, significa que el abordaje debe ser a domicilio. El paciente hay que verlo a domicilio. Hay que ir al lote 10 del productor Don Pedro porque no se puede llevar un problema físico trasladarlo a un laboratorio como se traslada una muestra para hacer un análisis de nutrientes. Hay que salir más al campo y, bueno, yo diría que prácticamente alguna universidad, alguna cátedra, pero en general las universidades no prestan este servicio. Los laboratorios privados no lo prestan. Casi la exclusividad en este momento, podríamos decir, que es de INTA. Es decir, el INTA está teniendo una responsabilidad muy importante en estos momentos a nivel país en abordar estas problemáticas de los sistemas de producción. ¿Qué es el INTA? 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 ¿Qué es el INTA?